Greenlight 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 Venía a decirte que bailaras a mi lado que esta noche estás tan guapa yo estoy más guapo callado lo siento, no sabía que ya vi a quien se muera por ti pero no me comparezcas porque asumo la derrota y es que eres tan perfecta yo soy un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño diminuto casi nada por ti y tú bailando bailando, bailando y yo llorando, llorando y me voy muriendo mientras bailas me voy muriendo mientras bailas y tú bailando bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo me voy muriendo mientras bailas me voy muriendo mientras bailas que pare la puta orquesta porque creo que me muero porque tú estabas de fiesta pero yo estaba de entierro de mi amor porque he acabado aniquilado y enterrado por ti y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente mientras tú te vuelves loca yo me vuelvo transparente oye mira sí que pasa pasemos y lo que pasa eres tú y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando ya